Después tuvimos la reunión de Cabildo y donde se hace el consejo como ciudadano para la obra pública, para el crecimiento, aconsejar hacia donde se va a hacer el nuevo, o sea donde se va a cargar la ciudad, para que lado se va a cargar. Pero yo el día de ayer y tres regidores más lo votamos en contra porque vimos que no se le dio la oportunidad a los jóvenes arquitectos, a los jóvenes recién ingresados, ingenieros, donde destacan los nombres de las familias más poderosas de aquí de Piedras Negras, como son los del Gas, Morren Lixon, los Brest, los Villarreal y los de Los Santos. O sea, como quien dice, siempre dándole más poder a los ricos, a la mafia del poder de Piedras Negras, quienes patrocinan las campañas del PRI, por eso les están dando todavía más poder a los ricos.